Y anoche el Dagma atrapó una babilla que apareció en una hacienda en el sur de Cali. Esta entidad ambiental ha asegurado que este animal no está relacionado con las tres babillas que permanecen en el lago de Ciudad Jardín. En una hacienda ubicada cerca de la vía que conduce de Jamundí a Cali, apareció esta babilla de aproximadamente unos 50 metros de largo. Caminó alrededor del enrejado y se encontró con un perro, con el perro que la anunció porque le ladraba y le ladraba y le ladraba hasta que el vigilante la iluminó creyendo que era una persona, nos dio cuenta que era la babilla y la babilla salió corriendo. Los residentes de esta vivienda dieron aviso a las autoridades ambientales pero aseguraron que no hubo ningún contratiempo. En ningún momento atacó, la babilla pasó a 10, 15 centímetros del perro, estamos aquí cerquita de donde estaba el perro. Por su parte el Dagma realizó el procedimiento de captura y ahora la babilla permanece en cuarentena. Esta entidad ha pedido que la comunidad no se alarme por la desinformación alrededor de este caso. Dejen en cero las hipótesis en que es una de las babillas que se encuentran en el humedal de Ciudad Jardín. Este es un caso completamente aislado, Cali fue construido sobre humedales, entonces es una zona de humedales, zona de hábitat de esta especie, de seguro se van a encontrar muchas más. Y frente a la situación de las dos babillas de Ciudad Jardín, se tomarán otras medidas de seguridad. Vamos a hacer unos pequeños encerramientos en material vegetal y guadua para que las babillas puedan salir a tomar el sol y así tener un poco de protección para que las personas no se acerquen tanto a ellas. La recomendación es que si usted llega a ver otra babilla, no se alarme pero tampoco se acerque ni intente atraparla. Comuníquese con la entidad ambiental para su captura. Comuníquese con la presidenta. Comuníquese con la entidad ambiental para su presidente. Comuníquese con la ENCA.